En este vídeo vamos a conocer un poco mejor al cerdo ibérico. El cerdo ibérico es una raza de cerdo propia de la península ibérica, de ahí su nombre. Solo podemos encontrarlo en España y Portugal. No está claro cuál es su verdadero origen, pero se cree que tiene ADN del jabalí europeo, el jabalí mediterráneo y el jabalí asiático. De todas formas, es una raza que lleva muchos años perfeccionándose. Los cerdos ibéricos se crían en grandes extensiones o fincas llamadas dehesas, donde su alimentación está basada en hierbas, raíces, bellotas, trufas y todo lo que van encontrando a su paso, ya que al igual que los humanos, son omnívoros. El olfato del cerdo ibérico está muy desarrollado. Pueden andar más de 14 kilómetros al día buscando alimento. Cuando son pequeños se suelen alimentar con pienso y cuando llegan a la edad adulta, dependiendo del criador, o hacen la montanera, que es como se llama cuando se alimentan en las dehesas, o siguen siendo alimentados con pienso. Esta sería la diferencia entre jamones o paletas de bellota y jamones o paletas de cebo. Cuando son adultos suelen pesar unos 160 kilos. Son de color oscuro y con poco pelo. Su hocico es largo y sus patas son finas y largas. Las pezuñas suelen ser negras o de tonos oscuros. De ahí el nombre de jamón de pata negra. Los cerdos ibéricos no poseen glándulas sudoríparas para regular la temperatura. Por eso deben encontrar otras soluciones, como darse baños de agua o de barro. El barro también les sirve para eliminar los parásitos. La gestación de las hembras dura tres meses, tres semanas y tres días. Después de este tiempo nacerán las crías, que pesarán entre 700 gramos y un kilo. Parirán de seis a ocho lechones. Os dejo con unas imágenes de cerdos ibéricos en una dehesa. Los cerdos ibéricos en una dehesa. Los cerdos ibéricos en una dehesa.